Le hemos cumplido en la medida de las posibilidades que el presupuesto nos permite para llevar obras a una gran parte de las colonias de Acapulco que estaban olvidadas. En colonias donde no había pasado la mano del gobierno, hemos estado nosotros llevándoles obras porque una obra como esta eleva el precio de todas las casas que están aquí. Cuando una colonia tiene los servicios públicos básicos como drenaje, agua potable, alumbrado público, teléfono, internet porque veo que aquí hay varios servicios, entra el carro de la basura, si hay necesidad de una ambulancia puede llegar por ello aumenta el precio de los inmuebles. Esta obra tienen ustedes que valorarla, es hecha con dinero del pueblo y para el pueblo por ello nos encargamos de revisar que las obras se hagan bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.